Ah, es un día genial hoy, un día maravilloso para jugar con mis amigos, hola Lía, Lía, espera, ¿dónde vas? Lía, 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 ¿no quieres jugar conmigo? Lía, ¿espera qué? Acaba de desaparecer, juraría que había visto a mi amiga Lía, no sé, habrán sido imaginaciones mías, voy a hablar con Dagar, Dagar, toc toc, ¿por qué no jugamos a algo? Lía, espera, Dagar no está en su casa a esta hora, qué raro, siempre suele estar, no lo sé, quizá lo mejor sea un plan con Tony, que sí, que estará en su casa del árbol, aunque no se escucha por aquí mucho ruido, Tony, Tony, sal a la ventana, estoy aquí abajo, Tony, espera, tampoco se escucha nada, qué raro, tampoco está en su casa, supongo que me quedará avisar a Lía, que estoy seguro que está en su casa, pero no, creo que mejor no moleste. Me da miedo hablar a Lía, supongo que hoy va a ser un día de que me quede solo en casa, jugando con mis cosas, hola Nacho, espera, ¿qué? Tengo algo importante que contarte, ¿qué es Lía? No preguntes, ven conmigo, bueno, una pregunta Lía, ¿estabas antes dando vueltas por mi casa? Eh, no, bueno, no sé, juraría haberte visto justo por aquí, vamos, sígueme. Madre mía, hoy voy a pasar un día entero con Lía, esto es increíble, eh, Lía, ¿a dónde me estás llevando? Ahora la verás, es un sitio muy especial, vamos, sígueme hacia el bosque. ¿Hacia el bosque? No sé qué sitio me quieres enseñar, pero me parece genial. Oye, llevamos ya mucho rato caminando, espera, Lía, ¿ves eso de ahí? Sí, quiero enseñarte este castillo tan increíble. ¡Castillo, suena bastante tenebroso, no te voy a mentir! No, es muy bonito, ya lo verás. ¿Estás segura? Se ve como una mazmorra o algo así. ¿No tienes ganas de ver la sala del tesoro? ¿Sala del tesoro? ¡Sí! Vale, es justo por aquí. ¿Un tesoro? Supongo que sí quiero buscarlo, ¿por qué no? Pero no estoy preparado, ¿puedo buscar algún equipamiento? No, no necesitas ningún equipamiento. ¿Estás segura? Sí, solo ve por ahí. Bueno, pues, se supone que tengo que entrar por aquí a este sitio. Aquí está el tesoro. Sí, está justo ahí. Bueno, pues, ¿dónde está el tesoro? Quiero mi tesoro. Espera, ¿qué? Estás atrapado, Nacho. Lía, Lía, ¿pero por qué? Por favor, déjame salir. No, estarás ahí atrapado para siempre. ¿Qué dices en serio? Madre mía, Lía, por favor, déjame salir de aquí. Esto se le da mucho miedo. No, y te quedarás ahí con Dagar y Tony. ¿Dagar y Tony? ¿Y ellos dónde están? Tendrás que encontrarnos al final de la prisión. ¡Ah, no! ¿En serio? ¿Esto es una prisión? ¿Tendré que pasármela para encontrar a mis amigos? Encima es la prisión de mi mejor amiga, Lía. Tendría que haberme dado cuenta de que me quería llevar aquí. Se veía muy sospechosa. Eh, aún te puedo escuchar, Nacho. Espera, ¿qué? ¿Puedes? Rápido, rápido. Debo de buscar la manera de escapar de aquí. No veo ninguna puerta, pero sí muchos botones. ¿Harán algo estos botones? Parece que no, que no hace mucho. Espera, ¿qué? ¡Wow! ¡Me he quedado ciego! ¡No! ¡No voy a ver nunca más! No podré ver a Lía, a mis amigos. Ah, pues sí, parece que... Vuelvo a ver. Cada botón de estos te da un efecto distinto. Ahora tengo nausea. Me siento fatal. Pues tiene que haber algún botón que me saque de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que darle a todos! ¡Nunca saldrás de esa habitación, Nacho! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Seguro que sí! Solo hay que encontrar el botón correcto. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ninguno hace nada! ¡Oh, no! Creo que me voy a quedar aquí atrapado para siempre. ¿Será uno de los botones más altos? Espera. Creo que no ha sucedido nada. ¡¿Qué?! ¡Se acaba de abrir el suelo! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Me he pasado ya la prisión! ¡Ya estoy en otro sitio! Espera, ¿qué es esto de aquí? ¡Ah, no es justo! ¡Lo has pasado! Pero de esta no pasarás. ¿Cómo que de esta? ¿Dónde estoy? Solo veo agua. Por aquí no se puede respirar mucho. Pero, Lía, ¿qué quieres ahogarme? ¡Tienes que buscar la salida! ¡Tienes que buscar la salida! Creo que con esto consigo recuperar oxígeno. Pero, ¿qué lugar más raro? ¿Qué quieres? ¡Que me ahogue, Lía! ¡Oh, no! ¿Dónde está la salida? Tiene que haber algún secreto por aquí escondido. Estoy seguro. ¡Oh, no! ¡Me estoy haciendo! ¡Me quedo sin aire! Lía, esto es muy difícil. ¿Dónde está la salida? Solo te diré que está cerca de un bloque rosa. Vamos a ver. Cerca de un bloque rosa. Tiene que ser algunos de estos de aquí abajo. La verdad que hay demasiada agua por aquí. Cerca de un bloque rosa. No veo nada. Me estoy quedando sin oxígeno. Espera, creo que por aquí... Estos bloques rosas de aquí. Tiene que ser aquí la salida, sin ninguna duda. No puede ser otro que no sea este. ¡Oh, no! ¡Me estoy ahogando! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¿Dónde está la salida? Creo que he visto una trampilla. ¡Debe de ser aquí! ¡Oh, no! ¡La has encontrado! Esta era la salida, Lía. ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están Daggar y Tony? A Daggar y a Tony los tendrás que encontrar en la prisión. ¡Wow! ¿Pero ahora qué tengo que pasar? ¿Este es el parkour de lava? ¡Ah, pero sí hay bloques invisibles! Eso lo hará mucho más fácil, ya que no me quemaré al tocar el bloque de magma. ¿Cómo sabías eso, Nacho? Bueno, porque soy súper inteligente. Solo hay que saltar por aquí. Parece que el siguiente salto es a otro bloque invisible. No veo nada. No sé dónde está el siguiente salto. Ah, mira, pues está aquí de frente. Lía, este parkour es muy fácil. No puedo creerlo. Esta prueba nunca la he pasado yo. ¡Wow! Pues la voy a pasar yo. Hay que saltar por aquí. Un salto más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que salvar a mis amigos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy! Una pregunta, Lía. ¿Por qué me has encerrado en una prisión? Eso lo descubrirás al final. ¡Oh, vamos! ¡Dímelo ya! En fin, ¿qué tenemos en este cofre? ¿Una palanca? No te puedo decir para qué sirve esa palanca. ¡Oh, Lía! Pero si es que no me das pistas de nada. En fin, parece que estoy como en una biblioteca. Es una librería. ¡Oh, parece que también es un laberinto! Por aquí no se puede pasar. ¡Oh, no me gusta nada esta cárcel! Oye, Lía, si me paso esta cárcel, ¿tendrías una cita conmigo al salir? Nacho, ¿pero de qué estás hablando? ¡Oh, de nada, de nada! No sé por qué he dicho eso, pero... ¡Wow! Tengo que pasarme este laberinto, sea como sea. Parece que la salida tiene que estar por aquí, pero... ¡No hay nada! Solamente hay arena. Nunca te vas a pasar esto. Pero, ¿y cómo salgo? Debe de haber algún libro secreto por aquí. Déjame ver dándole alguna librería o algo. Espera, ¿y este bloque de aquí es un bloque verde? Es distinto. ¿Y si lo que hay que hacer es poner la palanca y darle...? ¡Oh, se ha abierto la puerta! Y, Lía, ¿qué es esta sala de aquí? Bueno, tendrás que descubrirlo. Esto es súper fácil. Solamente hay que pasar por aquí y así de... ¡Oh, espera, ¿qué? ¡Oh, no, me estoy envenenando! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no entiendo nada! ¿Por qué hay veneno? ¡Oh, voy a morir! ¡Te voy a comer! ¡Oh! ¡Ah! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡Oh, Lía, ¿qué es esto? ¡Oh, no! Me he quedado a medio corazón y no veo nada. Esto no era tan fácil como pensaba. Cada cuerda de estas te lanza pociones de veneno. ¡Ah, la has descubierto, Nacho! Pero tendrás que pasar esta prueba sin morir. Déjame ver. Esto es fácil porque si rompo esto siguen saliendo las pociones, pero ahora puedo pasar de forma más fácil. Solo tengo que, en vez de saltarlo, romperlo así. Al menos así no me dan las pociones. ¡Vamos, vamos! ¡Lo hice! ¡Esta prueba es súper fácil! ¡Oh, no, menos me acaba de entrar veneno de nuevo! Muy bien, Nacho. Has pasado la prueba, pero te aseguro que las demás serán mucho más difíciles. ¡Mentira! Salvar a mis amigos va a ser pan comido. ¡Toni, Dagar, ¿podéis oírme? Nacho, ayúdanos. ¡Sálvanos! ¡Sácanos de aquí! ¡Chicos, tranquilos! ¡Voy con vosotros a salvaros! ¡Dagar, estas magdalenas están buenísimas! ¡Eh, Tony! ¡Guarda un poco para mí! ¿Magdalenas? ¿Pero estáis comiendo magdalenas? Supongo que luego tocará desvelar el misterio. Pero, Lía, ¿qué es esta sala? ¿Y por qué está llena de abejas? ¡Waaaa! ¡Que hay uno al lado mío! Hola, Nacho, ¿estás intentando salir de la cárcel? Espera, ¿qué? ¿Me está hablando una abeja? Sí, soy yo, Henry. ¿La abeja Henry? ¿Pero cómo que Henry? ¡Waaaa! ¡Es una abeja encima con un nombre inglés! ¿Pero qué? Fuera de aquí, seguro que me vas a picar con tu aguijón. No te preocupes, no tengo ningún aguijón. ¡Waaaa! ¡Una abeja hablándome! Esto no tiene ningún sentido. ¡Adiós! ¡Oh, no, no, no! ¡Me quieren picar! ¡Lía, la sala está llena de abejas! ¡Me quieren picar! Nacho, pero si no hay ninguna abeja, ¿de qué hablas? ¿Cómo que no? ¡Me está persiguiendo Henry, la abeja! Espera, ¿qué es cierto? ¡Ya no hay ninguna abeja! Solo era una ilusión. ¡Oh, no! Creo que mi cabeza se está volviendo loca. ¡Tengo que salir de aquí! ¿Cómo salgo? Aquí hay una puerta para la siguiente sala, pero ¿qué pone? ¿Consigue 100 flores para Lía? ¿100 flores? Tendrás que conseguirme 100 flores para poder salir de esta sala. ¡Oh, bueno! Supongo que tendré que ir recolectando una a una justo de estas flores moradas. ¡Oh, solo tengo 4! Hasta que llegue a 100 me queda todavía un rato muy largo. Además, no puedo pillar de las flores amarillas. Esas no le gustan. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Ya llevo 33. Solo me faltan otras 67. ¡Oh, si después de todo esto Lía no quiere tener una cita conmigo, me voy a enfadar muchísimo! ¡93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100! Creo que ya las tengo todas. Lía, ya tengo todas las flores. Las voy a dejar justo aquí en la tolva. ¡Oh, muy bien! Te voy a dar la palanca. ¡Dámela ya! ¡Quiero salir ya! Ya la tengo por fin. La pongo y abro la puerta. Y ahora estoy en otra sala. Espera, ¿un zombi con espada? ¿Qué? ¿Qué es esta sala de aquí? ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorreradores de zombis! ¡Tendrás que escapar, Nacho! ¡Corre! ¡Wow! Y un cofre con picos de hierro. Creo que debo de romper los mejoradores antes de que me ataquen. Son muchísimos. Si consigo que este zombi me suelte la espada, probablemente tenga más opciones de matarlos. Ven aquí, maldito zombi. Y... ¡Vale! ¡Lo han soltado! ¡La tengo! Pero solamente tiene para un golpe. ¡Ah! ¡Se va a romper! Tengo que subir aquí arriba y romper estos spawners. Acabo de romper uno. Muy bien. Me falta romper estos dos de aquí. Pero para eso tengo que picar todos estos bloques. ¡Vamos, vamos! ¡Los zombis ahora no me ven! Rompo este de aquí. ¡Quedarían solo dos! ¡Wow! Esta prueba no va a ser nada fácil. Y rompo este por aquí. Y... Y ahí está el último. ¡Vamos, Nacho! ¡Lo puedes conseguir! Rompo el último. ¡Y listo! Ya no hay ningún spawner en este cancha de baloncesto. Ahí está la puerta. ¡Hasta luego, amigos! ¡Que os vaya bien! ¿Ven aquí? ¡Oh! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós! Ha sido la prueba más fácil del mundo. ¡Oh, no! Ya estás llegando al final de la cárcel. ¡Qué bien se te está dando! Ya estoy casi al final. Y este sitio, otro parkour. Esto se me va a dar genial. Solamente tengo que comer esto y... ¡Espera que no! Acabo de tirar el pico. Era mi única forma de escapar de aquí. ¡Qué tonto, Nacho! Yo no me había dado cuenta que con ese pico podías escapar. ¡Pues lo he perdido! Vale, vamos. Tengo que hacer este parkour. Tiene que ser muy fácil, aunque... Si lo ha hecho Lía, probablemente lo haga muy defender. ¡Oh! Parece que me he salvado, aunque... ¡Oh, no! Ahora tengo que tirarme a la lava. ¡Wow! ¿Qué pasa si muero? ¿Volveré a la aldea? Pues parece que vuelvo a aparecer aquí. Sí, entonces puedo morir las veces que quiera, pero no moriré ni una sola vez más. Este salto es... ¡Muy difícil! Ala, ¿cómo lo has hecho? Yo nunca me he pasado ese salto, Nacho. Es muy fácil. Soy el profesional de parkour. Así que vamos, vamos. Hay que saltar al slime. Aquí arriba. Un salto de escalera. ¿Has visto Lía? ¡Qué bueno soy! ¡Wow! Oye, Lía, ¿no te estoy impresionando con mis saltos? ¡Woohoo! La verdad es que saltas muy bien. Pues si te gusta tanto, ¿por qué no me dejas salir de esta prisión? Ahora hay que saltar aquí y hacia la salida. Este es el salto más difícil de todos. ¡Wow! Lo hice y ahora, ¿dónde estoy? Tienes que encontrar la llave para salir de ahí. ¿La llave? ¿Pero qué llave? Parece que aquí está la puerta. Creo que tiene que estar en este cofre. Está bloqueado. Es la llave del cofre. Ahora entiendo todo. Oh, no. Tengo que buscar por toda la aldea. Espera, ¿qué? ¿Tony, estás ahí? Nacho, ¿estás al otro lado? ¿Qué haces, Tony? Tranquilo, voy a salvarte. Sé que estás en la habitación de al lado. Sí, rescátame. Estoy comiendo magdalenas. ¿Magdalenas? ¿Pero qué hace Tony comiendo magdalenas? Esto debe de ser una prisión muy lujosa. Ah, pues voy a encontrar la llave. Yo también quiero ir a comer magdalenas con Tony, aunque en esta casa de aquí no veo absolutamente nada. Tiene que estar en alguna de las casas, seguro. Yo no sé, creo que este sitio es perfecto para esconder una llave. El pozo tiene que estar aquí debajo, aunque parece que tampoco hay nada. ¡Lía! ¿Dónde está la llave? No te lo diré. Tendrás que buscar muy bien. No, sí, ya sé que voy a tener que buscar muy bien, pero no la encuentro. Por aquí parece que tampoco. Ah, tiene que estar sin duda aquí en la armería. Déjame ver, quizá aquí dentro, en algún horno. ¡Eh, un cofre! Está aquí, está aquí. Otro cofre vacío. ¡No entiendo nada! Como no está escondido en algún sitio por aquí debajo de la lava o algo así, espera que... Este bloque es distinto. ¡Una esmeralda! ¡Es la llave, es la llave! ¡Sí, sí, sí! Con esto debo de abrir este cofre. Creo que por fin voy a escapar y voy a comer magdalenas con Tony. ¡Sí, se ha abierto! ¡Vamos, vamos, vamos, Tony! Voy a salvarte, Dagar. ¿Dónde está...? Por aquí no se puede pasar. Déjame ver si me agacho. Parece que sí. ¿Y este sitio? Otro laberinto, Nacho. Vas a tener que superarlo. Pero hay placas de presión y esto... ¡Oh, no! Me ha dado ceguera. Pero cada placa de presión te hace que no veas. Eso va a hacer más difícil el laberinto. Y esta de aquí también. Esta... ¡Náusea! ¡Oh, no! Cada placa de presión te da un efecto distinto. ¡Este laberinto va a ser imposible! ¡Ah, no! Tengo que correr. No sé a dónde estoy yendo. Pero tengo que salir de aquí. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, no se puede! ¡Ah! Nunca vas a salir de ese laberinto. Oh, creo que lo mejor es no tocar ni una placa de presión. ¿Por qué? ¡Oh! Esto es como si fuese un campo de minas. Vale, esquivo esto. Por aquí no toco ninguna... ¡Ah! ¡Ah! Oh, ya veo bloques distintos. Eso es que la salida tiene que estar cerca. Tiene que ser justo por aquí este... Oh, me da náusea. Estoy viendo todo muy raro. Vamos, vamos. No me puedo entretener y... ¿Será esta la salida? Parece que sí, que por aquí se sale. ¿Qué es este sitio? Nacho, es un sitio explosivo. ¿Cómo que un sitio explosivo? Sí, solo es un suelo con placas de presión. Espera, ¿qué? ¡Ah! Cada vez que piso un bloque de arena, claro, la dinámita cae. Pero estos bloques verdes no caen. ¡Cuidado! Parece que tengo que ir por los bloques verdes con cuidado. Poco a poco, poco a poco. ¡Uh, uh! Aunque, espera, esto es muy fácil. Si hago así... ¡Uh, uh! ¡Esto es súper divertido! ¡Uh, uh! ¡Esto es lo más fácil del mundo! ¡Es imposible caerse! ¡Sí! A ver cómo está quedando. ¡Uh, uh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto lo tendría que haber pasado! ¡Oh, no, Nacho! ¡Has destruido mi cárcel! ¡Uh, uh! Y, Nacho, esta es la última sala de todas. ¡La sala final! ¡Uh! ¡Sí! Podréis estar con Deggerton y podréis salir de la prisión. Pero... ¿Esto qué es? Una librería. Veo muchos cuadros. No sé. Estos cuadros me parecen sospechosos. Seguro que alguno... Tiene que ir a alguna sala secreta o algo. Seguro. ¿Será este de aquí? Ah, parece que no. Oh, este de aquí. Tiene que ser este. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, tampoco! Tiene que haber algo. Tiene que haber algún secreto por aquí escondido. Eh, ¿Lía? ¡Oh, hola, Nacho! Nunca vas a escapar de aquí. Pero, Lía, llevas todo el rato en esta sala. Pero si me estabas hablando. Claro, te estaba viendo por las cámaras. Oh, pues dime cómo salgo de aquí. Yo sé que tiene que ser alguna sala secreta o algo, pero es que no la encuentro. Tienes que buscarla bien. Tiene que ser en algún sitio por aquí. No sé, supongo. ¡Espera, Lía! ¡Te he visto meterte en la sala secreta! ¡Oh, no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tiene que ser esta! ¡Tiene que ser esta la sala de la prisión! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí, Lía! ¡Ven aquí! ¡Este es el cuadro secreto! ¡Oh! Espera, chicos, Tony Dagar. ¡Oh, Nacho! ¿Qué haces aquí? Estábamos comiendo magdalenas. ¡Magdalenas! ¡Pero dejadme pasar! ¿Cuál es el código de la puerta? No te preocupes, Nacho. ¡Yo te dejo pasar! ¡Sí, sí! ¡Estoy en el final de la cárcel! Pero, espera, ¿qué hacéis aquí? ¡Cárcel, pero si este sitio es genial! ¿Pero qué hacéis, chicos, comiendo esto? ¡Estáis encerrados! No lo sé, Lía nos trajo aquí y es el mejor lugar del mundo. ¡No estoy todo el día comiendo dulces! Pues tienen buena pinta. Yo también quiero alguno. Pastel de cereza, rosquillas... ¡Qué bueno! Sí, comed, comed. Pero, espera, chicos, ¿os vais a quedar para siempre en esta habitación comiendo? ¡Pues claro, Nacho! Pero, no, chicos, entonces no nos iremos nunca más de aventuras. ¡Lía, ¿por qué les tienes aquí? Bueno, solo quería reírme un poco de vosotros. Pues, ya lo has conseguido. ¡Dagar, Tony, vámonos de aquí! ¿Por qué no volvemos a nuestras aventuras de siempre? ¡Oh, en verdad, tienes razón! Llevo ya varios días comiendo magdalenas y echo de menos irme de aventuras contigo. Pues, chicos, ¿sabéis qué? Vámonos los tres de aquí, ¿vale? Bueno, sí, creo que ya es hora de que os vayáis. Bueno, pues solo queda abrir esta puerta y volver a las aventuras de siempre. Aunque, chicos, ¿cuál era el código? No sé, el código lo tenía Dagar. ¿Lo tenías tú, Dagar? ¡Abre la puerta! ¿Qué código? No, espera, creo que me lo comí con el envoltorio de la magdalena. ¡Ey, no lo sabes de memoria! ¡Oh, no! Pues no, yo no me lo aprendí. ¡Uy, ¿ahora qué hacemos? Hay que comernos todas las magdalenas hasta que encontremos un papel con otro código. Vale, chicos, tendremos que comernos todas las tartas hasta encontrar cómo salir. ¡Yam, yam, yam, yam! Llevo un rato comiendo y aún no tengo el código. Espera, chicos, ¿qué? ¡Uy, no, no! ¡Ay, qué rico está todo! ¡Os habéis puesto gordos! Por más aventuras de Nacho y Dagar, dejad un like y suscríbete. Tienes los mejores vídeos en pantalla. ¡Adiós!